Llegamos en esa línea de la que acabas de comentar, un buen momento para nosotros y jugamos un partido contra el Levante, que es uno de los equipos que está inmerso en la lucha por el descenso. No me fío de ningún equipo que está en una situación delicada y de aquí a final de temporada ese tipo de partidos son unos partidos trampa, sin ninguna duda. Con lo cual espero que el equipo podamos estar al mismo nivel de intensidad que en los anteriores partidos podamos estar al mismo nivel de efectividad y podamos hacer un buen partido. Nos va a costar seguro, vamos a tener dificultades, es un equipo que defiende bien, es un equipo que tiene gente de un nivel físico destacable y siempre es complicado. Atacar un equipo que se encierra y que tiene conceptos defensivos claros siempre presenta complicaciones. Y luego aparte le sumamos las características que suelen tener estos equipos que es aprovechar esas transiciones o contragolpes y sobre todo las acciones a balón para. O sea que para nada fácil, un reto de nuevo y vamos a intentar ser igualmente efectivos. Yo creo que tenemos el mejor ataque posicional del mundo, sin ninguna duda. Somos el equipo más acostumbrado a tener equipos encerrados atrás y no veo ningún equipo en ataque posicional contra diez tíos detrás o nueve si alguno deja a un jugador arriba descolgado. Vamos, no hay equipo que ataque mejor en ese sentido que nosotros. Otra cosa es que haya partidos en los que se atragante porque estemos menos efectivos, menos eficaces. Tenemos que entender que el partido requiere de máxima concentración, de máxima intensidad y de ponérselo difícil desde el minuto uno. No esperar a que pase el tiempo para ver tranquilo que llegará, tranquilo que llegará porque eso nunca se sabe en el fútbol. Germán, ¿un poco a la relajación? No creo que ningún jugador piense de esa manera. El entrenador que soy yo es evidente que tampoco. Para mí solo hay un partido, solo tenemos capacidad de actuar sobre un partido, que es el de mañana y estamos en la liga todavía por detrás del Real Madrid, con lo cual nosotros necesitamos los puntos sí o sí y mañana nuestro objetivo es merecer y hacer mucho más que el rival para poder llevar a nuestro partido. Pero los números de Leo son unos números de otra galaxia. Ya no solo en el aspecto realizador, en el aspecto de asistencias, de títulos a nivel personal y de títulos a nivel colectivo. Somos más fuertes, sin ninguna duda, con el apoyo de nuestro público. Eso creo que es una de las cosas que siempre destacamos. A partir de ahí hay, repito, muchas cosas a valorar, horarios televisivos, condiciones climatológicas, demás cosas que uno puede llegar a entender. Pero a nosotros nos gustaría, evidentemente, que cuantos más seamos, más fuerte es un movimiento, pero si hay algo a lo que están acostumbrados este equipo y este club es a estar acostumbrados a ese tipo de situaciones. Siempre hay polémicas y a eso estamos acostumbrados, con lo cual espero y deseo que no influya y creo además que no va a influir. Pues nada, que ha ido como imputado, como puede ir cualquier persona. Hasta que no se vea si tiene la razón o no la tiene, vamos a esperar a que sea así. Si ha imputado no significa nada malo. Podemos ser cualquiera de esta sala en cualquier momento de nuestra vida, pero luego veremos a ver qué decisiones toma el juez y qué soluciones hay. Llegamos en esa línea de la que acabas de comentar. Un buen momento para nosotros. Y jugamos un partido contra el Levante, que es uno de los equipos que está inmerso en la lucha por el descenso. No me fío de ningún equipo que está en una situación delicada y de aquí a final de temporada ese tipo de partidos son unos partidos trampa, sin ninguna duda. Con lo cual espero que el equipo podamos estar al mismo nivel de intensidad que en los anteriores partidos, podamos estar al mismo nivel de efectividad y podamos hacer un buen partido. Nos va a costar seguro, vamos a tener dificultades. Es un equipo que defiende bien, es un equipo que tiene gente de un nivel físico destacable y siempre es complicado. Atacar un equipo que se encierra y que tiene conceptos defensivos claros siempre presenta complicaciones. Y luego aparte, le sumamos las características que suelen tener estos equipos, que es aprovechar esas transiciones o contragolpes y sobre todo las acciones a balón para. O sea que para nada fácil, un reto de nuevo y vamos a intentar ser igualmente efectivos. Yo creo que tenemos el mejor ataque posicional del mundo, sin ninguna duda. Somos el equipo más acostumbrado a tener equipos encerrados atrás y no veo ningún equipo en ataque posicional contra 10 tíos detrás o 9 si alguno deja a un jugador arriba descolgado. Vamos, no hay equipo que ataque mejor en ese sentido que nosotros. Otra cosa es que haya partidos en los que se atragante porque estemos menos efectivos, menos eficaces. Tenemos que entender que el partido requiere de máxima concentración, de máxima intensidad y de ponérselo difícil desde el minuto uno. No esperar a que pase el tiempo para ver tranquilo que llegará, tranquilo que llegará porque eso nunca se sale en el fútbol. Germán, ¿un poco a la relajación? No creo que ningún jugador piense de esa manera. El entrenador que soy yo es evidente que tampoco. Para mí solo hay un partido, solo tenemos capacidad de actuar sobre un partido, que es el de mañana y estamos en la liga todavía por detrás del Real Madrid, con lo cual nosotros necesitamos los puntos sí o sí y mañana nuestro objetivo es merecer y hacer mucho más que el rival para poder llevar a nuestro partido. Pero los números de Leo son unos números de otra galaxia, ya no solo en el aspecto realizador, en el aspecto de asistencias, de títulos a nivel personal y de títulos a nivel colectivo. Somos más fuertes, sin ninguna duda, con el apoyo de nuestro público. Eso creo que es una de las cosas que siempre destacamos. A partir de ahí hay, repito, muchas cosas a valorar, horarios televisivos, condiciones climatológicas, demás cosas que uno puede llegar a entender. Pero a nosotros nos gustaría, evidentemente, que cuantos más seamos, más fuerte es el movimiento, pero si hay algo a lo que están acostumbrados este equipo y este club es a estar acostumbrados a ese tipo de situaciones. Siempre hay polémicas y a eso estamos acostumbrados, con lo cual espero y deseo que no influya y creo además que no va a influir. Pues nada, que ha ido como imputado, como puede ir cualquier persona. Hasta que no se vea si tiene la razón o no la tiene, vamos a esperar a que sea así. O sea, imputado no significa nada malo. Podemos ser cualquiera de esta sala en cualquier momento de nuestra vida, pero luego veremos a ver qué decisiones toma el juez y qué soluciones hay.